Este miércoles, multitud de organismos y asociaciones de todas partes celebran el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, con el que se pretende visibilizar una discapacidad que necesita ser conocida y entendida para que se pueda investigar sobre ella, y con el objetivo de mantener el apoyo de las Administraciones en el cuidado y atención de estas personas y sus familias. Son numerosos los edificios públicos que se han iluminado de azul y naranja para conmemorar este día tan especial, un día que sirve para pensar y recapacitar que existe una realidad ante la cual no podemos estar ajenos ni podemos ser impasibles. Atrévete a conocerme. Esta ha sido una campaña modelo, fiel a ese objetivo de intentar hacer reflexionar a la sociedad esta realidad, pero sobre todo el demostrarla, porque para que se conozca de primera mano las dificultades que sufre este colectivo son necesarias campañas como esta. Una campaña llevada a cabo por sus protagonistas, expresando sus auténticas realidades, sus problemas diarios, sus ambiciones y retos, circunstancias que no podemos conocer si no vienen de la mano de las personas que realmente tienen que enfrentarse día a día a ella. Tenemos que ser conscientes que el mundo está diseñado por personas sin discapacidad, y la institucionalización de esa discapacidad es solo la materialización de una sociedad excluyente. Por eso es necesario mostrar y exteriorizar la auténtica realidad, porque solo así contribuiremos a ser una sociedad más inclusiva, más justa, más solidaria. Como cada primer miércoles de octubre, un año más, conmemoramos este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y queremos rendir homenaje, ese es nuestro mejor regalo, a quienes en el día a día trabajan por y para la parálisis cerebral. Creo que en Córdoba todos y todas suscribimos que el lema que habéis elegido en esta jornada vamos a llevarlo a cabo, y nos vamos a atrever a conoceros un poquito más. Y para empezar, actos como el de esta mañana, y desde las instituciones, lo que buscamos es contribuir a visibilizar y hacer aún más público ese reconocimiento en el esfuerzo permanente que realizáis desde entidades como ASPASI. Esa dedicación de las familias, de los padres y de las madres, sin las cuales, por mucho esfuerzo que hiciéramos desde la Administración, es completamente imposible llegar donde llegáis vosotros y vosotras. El gran reto al que nos enfrentamos es conseguir que cada uno, desde nuestro ámbito, desde nuestra responsabilidad, atendamos las necesidades específicas, podamos situarnos en un espacio de convivencia, en el que la igualdad, y con mayúsculas, sea cada vez un poquito más real. Y ahí es donde yo estoy muy pendiente siempre del planteamiento que hace Rafaela, en que las ciudades tenemos un papel importante. Es muy difícil hablar de una ciudad que conviva y que se sienta cómoda en ese concepto de la igualdad si no tiene una mirada puesta, si no tiene unas gafas puestas, en este caso y en el día de hoy, para aquellos y aquellas que sufren la parálisis cerebral. La intensa cooperación que se mantiene con vosotros, desde el Gobierno andaluz y desde todas las entidades que atienden a la parálisis cerebral, para mejorar la calidad de vida, promoviendo el desarrollo personal de la igualdad de oportunidades, es una realidad que, como decimos, es una apuesta continua desde la Junta de Andalucía. Hoy, precisamente, ha pasado al boletín oficial de la Junta la nueva ley del texto, de la nueva ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Y esta nueva ley configura, se está configurada bajo todos los avances que, bueno, en este país, a lo largo de los últimos 30 años hemos ido consiguiendo. Entre todos, este camino no lo ha trazado nadie solo. Ha sido una suma de muchas instituciones y entidades, y de vosotros, las personas afectadas, que habéis sido capaces de estar en la calle. Yo entiendo que con una valentía absoluta y que no dejéis de estarlo. Ese es mi mensaje, no dejar de estarlo. No se puede hacer nada de estas cosas sin el apoyo de las Administraciones. Es un derecho que tenemos a que se nos apoye desde lo público. Y, evidentemente, luego, detrás de toda Administración, encontramos personas con un gran corazón y con una gran empatía hacia nuestro colectivo. Deciros que estamos inmersos en un proyecto de crecimiento, que vamos a la provincia, que ya podemos dar esa noticia. Vamos a trabajar con centros de atención infantil temprana ya en la provincia. Gracias. 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 Gracias.